Reciente oro de los 52 kilos en el Campeonato de Madrid de Boxeo Olímpico. Capitán de la Selección Española de Boxeo en los Juegos de Londres. Plata en los Juegos del Mediterráneo de 2010. Francisco Torrijos es de momento una de nuestras mejores bazas del boxeo olímpico. Con él hemos estado en la Residencia Blum. Hola, buenas. Soy Francisco Torrijos, pertenejo a Madrid. Mi categoría son los 52 cologramos, el peso mosca y he sido tres veces campeón de España. Gracias por ver el video. Bueno, pues ahora actualmente estamos trabajando duro y como equipo espero resultados y individualmente el intento por lo menos se va a hacer con todas mis ganas. Bueno, pues esto siempre está uno siempre al límite de ganar o perder y pues ahora lo que tenemos actualmente es la Unión Europea y en mi cabeza solo entra el metal y luego ya después de eso viene la Olimpiada y los clasificatorios y a intentarlo. Y sin salir todavía del centro de alto rendimiento de Madrid nos quedamos con otro de los púgiles olímpicos que merecen especial atención. Nos referimos al dominicano de origen y español desde la infancia, Jonathan Maravilla Alonso, quien a sus 23 años no conoce ni nada. Mi nombre es Jonathan Maravilla Alonso, tengo 23 años, soy campeón de España, fui participante olímpico en Londres 2012 y actualmente tengo un récord de 108 combates con 96 victorias. Pues sacar por primero clasificar y traer una medalla, por supuesto. Bueno, pues si seguimos como hasta ahora lo veo muy bien ya que he conseguido muchos logros en muy poco tiempo y espero seguir así. Hola, soy Natamara y Alonso y os mando un saludo para U-Boxing News.